Un dron kamikaze ruso VT-40 ataca una lancha rápida ucraniana. Los militares rusos son cada vez más activos en el uso de drones FPV de fabricación casera en la zona de la Operación Militar Especial. Los objetivos no son sólo objetos estacionarios, sino también lanchas rápidas y maniobrables de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las imágenes muestran la destrucción de cuatro soldados ucranianos y un barco en el Dnieper. En el vídeo se puede ver cómo el dron FPV ruso VT-40 ataca una lancha ucraniana. El dron, al parecer, estaba equipado con una carga de metralla, porque como resultado de la detonación de la embarcación no fue dañado y se quedó en la orilla, pero la tripulación fue golpeada. Tenga en cuenta que el dron kamikaze VT-40, Vlad Lentatarsky, fue desarrollado por voluntarios rusos. Las características tácticas y técnicas del dron FPV le permiten utilizar diversos tipos de municiones de entre 1,3 y 3 kilogramos a una distancia de entre 7 y 10 kilómetros. Con la ayuda de este tipo de dron, según los voluntarios, en septiembre fueron alcanzados 69 vehículos, 18 vehículos blindados de transporte de tropas, 17 vehículos de combate de infantería, 7 tanques y 3 sistemas de artillería. Con la ayuda de drones y artillería, según Ria Novosti, las fuerzas rusas recuperaron el control de las islas situadas en la desembocadura del río Dnieper y en la salida a la bahía del Dnieper tras las inundaciones provocadas por la destrucción de la central hidroeléctrica de Kajovskaya. Gracias. 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 Gracias.